Música Imágenes del funeral de Slaturkoglu. El público no pudo contener las lágrimas. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Slaturkoglu dijo, ahora la máscara se ha caído, y he visto el verdadero rostro de todos. Slaturkoglu hizo declaraciones impactantes. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Slaturkoglu y Jalil Ibrahim Yeiha. Slaturkoglu lo compartió en su cuenta de redes sociales. Slaturkoglu dijo que vio el verdadero rostro de Alpnabrus. Aquí está esa explicación. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Apreciarás que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos. Entremos en los detalles de la noticia. La serie Cranberry Cervetti, que se emitió anoche, apareció ante el público con un episodio que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. El último episodio de la serie causó sensación, sobre todo por las sorpresas que trajo su nuevo trailer. El episodio de Cranberry Cervetti, que se emitió anoche, llamó la atención por sus escenas que arrastraron al público de principio a fin y su impresionante historia. Si bien el desarrollo de las relaciones entre los personajes principales de la serie conmovió profundamente a la audiencia, los sorprendentes giros del guión también despertaron curiosidad. Sin embargo, la verdadera bomba explotó con el trailer recién lanzado. El trailer generó gran emoción en la audiencia al anunciar que ocurrirían acontecimientos inesperados en los futuros episodios de la serie. Especialmente los eventos que enfrentarán los personajes principales, y los hechos detrás de escenas de los misterios sin resolver crearon un efecto impactante en la audiencia con el trailer. En su comunicado sobre el nuevo episodio, los productores de Cranberry Cervetti afirmaron que prometieron a la audiencia un viaje lleno de sorpresas inesperadas. Una intensa ola de discusión y especulación sobre el nuevo episodio comenzó en las redes sociales y foros de audiencia de la serie. Los espectadores están ansiosos por desentrañar los secretos detrás del avance mientras comparten sus predicciones sobre lo que sucederá en los próximos episodios de la serie. Cranberry Cervetti dejó a la audiencia con un misterio con su último episodio y trailer. Veamos si los últimos episodios de la serie mostrarán a la audiencia donde evolucionará esta emocionante aventura. Con su apasionante historia y sus impresionantes personajes, Cranberry Cervetti ya se ha convertido en un tema candente en el mundo de la televisión. La serie Cranberry Cervetti, una de las producciones más comentadas en el mundo de la televisión, llevó a los espectadores a una montaña rusa de emociones con su nuevo trailer. Si bien las escenas que trataban el tema de la venganza de la naturaleza sorprendieron a la audiencia, la sorprendente declaración de la actriz principal Sla Turcoglu hizo que el trailer fuera aún más sorprendente. El trailer, lanzado ayer, llevó a la pantalla los dados poderosos y destructivos de la naturaleza. Especialmente las escenas que simbolizan la venganza de la naturaleza causaron una gran impresión en el público. En escenas apoyadas en efectos visuales, el encuentro de las personas con el poder de la naturaleza, y los caóticos acontecimientos provocados por este encuentro sorprendieron e intrigaron a los amantes de la serie. Uno de los momentos más llamativos del trailer fueron las escenas de la venganza de la naturaleza, en las que el personaje de la actriz principal Sla Turcoglu estaba en primer plano. Sla Turcoglu compartió el trailer en su cuenta de redes sociales, y atrajo gran atención al usar la frase el trailer donde a todos se les cayó la máscara. Con estas palabras dio a entender que hay que estar preparado para ver los verdaderos rostros de los personajes en los últimos episodios de la serie. Entre los comentarios sobre el trailer en las redes sociales, las escenas de la venganza de la naturaleza me tuvieron pegado a la pantalla, la actuación de Sla Turcoglu es magnífica y, ¿qué pasará al final del trailer? Si bien expresiones como esta salieron a la luz, los fanáticos de la serie comenzaron a esperar con curiosidad los próximos episodios. El nuevo trailer de Cranberry Cervetti ofrece a los amantes de las series momentos de emoción y curiosidad. La aparición de Sla Turcoglu y su impactante declaración animaron al público a desentrañar los secretos detrás de la serie. Todos los ojos están puestos en los próximos episodios de la serie, y los espectadores esperan ansiosamente ver qué tipo de historia contará la venganza de la naturaleza. Por otro lado, los momentos en los que Sla Turcoglu murió, y se despidió de la serie convocionaron a quienes la vieron. ¿Sla Turcoglu dejará la serie? ¿O estas escenas de muerte son un sueño? Los veremos en los siguientes apartados. La tensión nunca baja en la serie Cranberry Cervetti. Veamos qué sorpresas le esperan a Sla Turcoglu en los próximos días. Entonces, ¿qué opinas de estos? Por favor comparte tus opiniones con nosotros. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Valoramos todas sus opiniones. Nos vemos en los comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!